Para el día de mañana, Cetera ya anunció un paro nacional. Estamos para hablar con este tema con dos entrevistadas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ellas son Lidia Fernández, secretaria adjunta de Zuteba a La Plata. Y estamos junto con Carmen Gutiérrez, también delegada de Zuteba. Gracias por estar acá. Gracias, conmigo. Bueno, Lidia, como para comenzar la nota, planteé recién lo que va a pasar en el día de mañana. Pero bueno, comentanos cómo se llega a esta nueva huelga de parte de Cetera. Bueno, esta movilización y paro es muy especial porque surgió a partir de las represiones que hubo en la provincia de Corrientes y en las provincias de Chubut. Sumado al conflicto del cual vamos a hablar, que no está resuelto ni mucho menos, al conflicto docente, tanto nacional como provincial, lo que destaca de esta situación es que Cetera, en una conferencia de prensa muy sentida la semana pasada, lanzó este paro y movilización diciendo que la represión es un límite para nosotros. Nosotros no podemos permitir que no haya ningún maestro reprimido por ejercer su derecho a la protesta y al reclamo. Así que se hizo, se hace mañana porque los sindicatos de Corrientes y de Chubut pidieron el tiempo para organizarse y venir en columna y mañana vamos a estar con todos juntos en el Ministerio de Educación. Por supuesto que la cuestión económica es una de las cuestiones por las cuales hacen el paro, la llamada a paritarias que todavía no se hizo efectivo. El viernes pasado en el programa hablábamos sobre una posibilidad de que la gobernadora llamara a estatales y a docentes a una nueva reunión paritaria, cosa que no sucedió. Y esto se reitera y me imagino el descontento y el descansancio. El descontento es enorme y los rumores se reiteran. Es muy común esto de que puede ser, que puede haber un llamado. Lo concreto y que es el eje de la movilización de mañana es la convocatoria, el pedido de convocatoria paritaria nacional docente. Esto es por ley, es un derecho que está establecido en la ley de financiamiento, es un derecho de todos los educadores del país tener esta paritaria donde por lo menos se fija un piso mínimo sobre el cual se discuten los salarios y además condiciones de trabajo. Muchos de los conflictos provinciales que se encuentran en este momento tienen que ver con que no hay una paritaria nacional docente. Y este junto a la no represión son los grandes reclamos que mañana vamos a estar enarbolando todos los gremios que están en Cetera y gremios del Frente de Unidad Docente. Bien, perfecto. También estamos junto con Carmen porque dentro de otras cosas que preocupan el mundo docente tiene que ver con esto, los equipos de orientación escolar que han pasado del ámbito provincial al municipal o algo por el estilo. Bueno, en realidad tomamos conocimientos y estamos muy preocupados por esta resolución 1736 que viene a modificar no solamente nuestras condiciones laborales, los derechos adquiridos. Es una resolución que surge en el marco de, digamos, de inconsulta, arbitraria, que no solamente, como dije recién, impacta en nuestras condiciones laborales y nuestros derechos laborales ya adquiridos, sino vulnera todos los derechos de nuestros niños, niños y adolescentes. Para dejar, por ejemplo, un equipo está conformado por trabajadores sociales, orientadores sociales, psicopedagogos, orientadores educacionales, fonaudiólogos, orientadores de aprendizaje, que cumplimos una función muy importante dentro de cada institución educativa. No solamente porque tenemos sentido de pertenencia a esa institución, trabajamos con los proyectos junto a profesores, a los maestros, a las familias, articulamos con otros referentes u otras instituciones en el marco de la corresponsabilidad para garantizar los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Todo eso se perdería. Porque se pretende, en principio, se anuncia en la resolución la noción de equipo donde somos itinerantes y a veces uno va a una escuela y a veces otros va, o sea, se rompe la noción de equipo. Claro, claro. Dificulta terriblemente nuestra mirada porque es multidisciplinar y llevándolo por ahí a nuestra sociedad, a nuestra comunidad, a la audiencia que tienen ustedes, hablarle un poco a las familias, a los directores, a la comunidad educativa en su conjunto. La ausencia de un equipo significa, por ejemplo, y voy a ponerlo en un caso concreto, no en una intervención concreta por ahí que tenemos en el cotidiano educativo, ingresa un alumno de 14 años, una alumna, a primer año, mayo, junio, pero resulta ser que ingresa pero no está. No está porque junto con el ingreso nos notifican que está internado en el Hospital de Niños de La Plata porque tiene un cuadro grave de leucemia. Nosotros, a partir de ese momento, entramos a poner en funcionamiento nuestra guía de intervención en situaciones complejas. Articulamos con el Hospital de Niños, con los médicos, con la dirección de niñez. Esa situación a nosotros nos lleva a estar a cuerpo presente con la familia, con los distintos organismos, garantizando el derecho a la educación en ese contexto de salud, que es otra institución que entra, para en los momentos que esa alumna o ese alumno esté bien pueda tener, digamos, un acercamiento a lo educativo. Y articulamos, por ejemplo, con la escuela hospitalaria del Hospital de Niños. ¿Y ahora qué va a pasar con esa nueva medida? Esas situaciones no las vamos a poder llevar a cabo. Puede ser que tomemos conocimiento, pero poner en situación, digamos, o juntarnos los equipos para poder hacer seguimiento, va a ser muy difícil. Imagina la incertidumbre que genera esto, porque es no saber a qué camino hay que, con quién hay que coordinarlo justamente, ¿no? Es que va a ser imposible coordinarlo. Primero porque si vamos a estar separados como equipos, ir según nos toque itinerante a algún lugar, la mirada es una. Y si es un problema de aprendizaje, yo que soy social, orientadora social, me falta la mirada de mi co-equipe. Y esto se hizo, ya se anunció, pero todavía no se puso en efecto, digamos. Faltan algunos días, pero ya va a estar. Faltan algunos días. Nosotros estamos pidiendo, hubo la semana pasada una fuerte convocatoria también a todos los equipos de orientación escolar de la provincia de Buenos Aires que se manifestaron acá en la ciudad de La Plata, con un fuerte rechazo y estamos exigiendo la derogación de la resolución 1736. Y le decimos también al ministro de Educación, Sánchez Cini, le decimos al director también de la modalidad, que tiene más de 70 años nuestra modalidad, que ese no es el camino. Vulnerar los derechos laborales y los derechos de nuestros niños no es el camino. Que seguramente a través de la paritaria, de la mesa socioeducativa y de otros espacios de diálogo se puedan construir otras posibilidades. Bien, un reclamo más que se suma seguramente al reclamo del día de mañana, este paro docente. Comentanos, Lidia, la situación también de las escuelas, da mucho que desear y es un reclamo también que vienen haciendo de ustedes, de su tema, ¿no? Sí, en realidad, un poco para la población en su conjunto, que puedan entender que es una política general, que es de vaciamiento de la escuela pública, de desfinanciamiento y de cambio de la forma y del sistema educativo. Y no en un sentido como está, un sentido inclusivo, un sentido integrador. Eso está cambiando y están tomando aspectos sueltos, pero todos van llevando hacia eso. Así cerraron escuelas de islas, así cerraron escuelas rurales, que nosotros lo peleamos y lo logramos abrir. Así cerraron también todos los programas socioeducativos. Digo, van dejando a la escuela desnuda, desnuda de todo aquello que le daba un contenido inclusor. Y con infraestructura es lo mismo. Nosotros acá, en el territorio particularmente, estamos dando una batalla muy fuerte porque pudimos percatarnos como sindicatos, como frente, unidad docente, que había mucho dinero destinado de años anteriores, de partidas anteriores destinadas a inversión en infraestructura y ese dinero no, las obras no comenzaban. Y ahí empezamos a investigar, empezamos a ver, eran listas y listas de escuelas con mucho dinero asignado en donde las obras no aparecían. Y eso hizo que desde el año pasado venimos trabajando como frente unidad, que bueno, que estuviera en discusión hasta en las comunidades. Entonces, cada escuela ignoraba que tenía asignado un monto y recién ahora comenzaron lentamente, cuando las escuelas se están cayendo a pedazos. Y sabemos que este no es un problema de ahora, pero que ahora se ha incrementado enormemente. Pero bueno, lo importante es saber que acá están los sindicatos, está la comunidad, estamos todos batallando para que no se deteriore la escuela pública, para defender la educación pública. Bien, son muchos entonces los reclamos para el día de mañana. Muchos. Mientras siguen a la expectativa del llamado de la gobernadora a paritarias. Cosa que no sucede, pero bueno. ¿Cómo viene esa cuestión? Porque fueron muchísimas las reuniones, la propuesta siempre fue la misma. Pero bueno, ¿cómo viene ese tema de llamado, no llamado, vamos, no vamos? ¿En qué punto estamos ahora? Nada. Nada. Estamos en el mismo... 73 días sin llamar. 73 días. 73 días sin una convocatoria. En un gobierno que habló del diálogo del principio hasta el final. Y donde se respeta la cuestión de que los alumnos estén en las aulas también, ¿no? Se ha respetado. Porque hubo muy pocos paros. Totalmente. Una de las cuestiones que el gobierno decía, ¿no? De que, bueno, negociemos con los niños en las aulas. Eso está pasando. Totalmente. Pocos paros los hubo. Hubo medidas de fuerza nacionales, provinciales. Pero los chicos dieron, vieron sin interrupción sus días de clase. Toda vez que el gobierno nos convocó, el Frente de Unidad Docente se sentó a dialogar. Y la propuesta siempre fue la misma. Y que ahora el 15%. Y que ahora, bueno, nos da el tiempo, la razón. Diciendo, estábamos muy bien en no firmar ese porcentaje. Que ahora suena hasta como una broma. Y ya tenemos que empezar a hablar del 30% de otras sumas. Claro. Y después lo de la cláusula gatillo. Que también el gobierno se negó sistemáticamente. Ahora hay un fallo legal que nos dio la razón. y nos dijo que la cláusula gatillo debe seguir vigente hasta que haya un nuevo acuerdo. Y que se respete la Constitución, las leyes, la ley de educación, la ley de financiamiento, la ley de niñez. Digo, no estamos pidiendo nada que sea por fuera de los barcos normativos. Lidia, Carmen, muchísimas gracias por estar acá. Y bueno, seguimos muy de cerca. Que pase con los docentes. Y veremos qué pasa con el próximo llamado. Si es que hay, ¿no? Porque ya a esta altura estamos todos nuevos. No entendemos nada. No entendemos. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias.